No me rompa, no me rompa, soy la... No podés estar tan amargada, te necesito Kenji, caliente. Se me acaba de morir un paciente. ¡Shh! ¡No ladle! La perra de pandemia, ¿viste? Es típico que todo el mundo quiere perro, 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 pero cuando viene, ¿quién limpia la mierda? Mamá. Vos seguís en tu burbuja caótica, doméstica, casera, eco-friendly. Somos de dos mundos completamente diferentes.